Estamos en el BBK y acaba de acabarse una batería que tengo, solo tengo dos y son tres días o cuatro, quiero grabar... ¿Es así? Bueno, estamos en el BBK, mirad todo el camping, por favor, mirad mi pulsera, qué bonita, mirad mi pulsera, qué bonita, por favor, rápido No tenemos prisa, Ana Voy a hacer un juego Bueno, no voy a hacer un juego, voy a intentar gastar esta batería el primer día Si esta la consigo cargar, la voy a intentar dejar en un baño público Esto no es tan feo, chicos, que estamos detrás de los cuartos del baño Si se puede cargar bien y si no, pues solo tenéis un día Y espero que no me roben el cargador portátil, o sea, soy tonta, no me roben el cargador Y las pistas son muy bonitas y mi outfit, ¿qué os parece? Venga, vámonos ya Vale, vamos a intentar cargarlo, a ver si sale bien, adiós Danos suerte Lo hemos dejado en una ducha, ahí, esperemos que no nos lo roben, pero dice Candela que parece un antibusquitos o algo así, en plan algo de aquí Así que a ver si pasa eso por este vídeo y ahora nos vamos a desayunar y al Eroski Porque hay dentro del camping un Eroski así en una carpa Enseña, esto es el camping Uno de los cuartos del baño, está muy sucio Sí Y luego hay unos que puedes pagar un euro y están mejor, que son estos Están súper llenos ahora Sí, y la ducha por lo menos, yo me he duchado en la pública, porque esta estaba llena y me ha salido bien A mí no Hemos ido a hablar a los de las taquillas con enchufes y vamos a intentar entre todos pagar una Que nosotros votamos sí, pero es que son 30 euros y habría que repartirse Yo voto sí Y hemos comprado, yo voto también, cosas para desayunar que llevamos y luego nos vamos a ir para comer Y luego nos subimos y conciertos, ¿qué conciertos hay hoy? ¡Gias and Gias! ¡Arkadi Pines! ¿Qué más? Charchis, la Heinz, el New Order y el Emo 83 ¡Sí, el Emo 83! ¡Un pecho! Consejos para el BBK por si venís otro año Las duchas Bueno, yo he oído antes a uno decir Esta ducha no tiene nada que ver con la del año pasado Pero bueno, hay una tarifa, pero lo tenéis que coger rápido De los baños buenos, que hay que pagar un euro cada vez que entras Que por 5 euros tienes 8 pases ahí O sea que está bien, lo que pasa Se agotan Por eso cogerlo rápido porque a nosotros se nos ha ido y no hemos podido comprarlo Entonces cada vez que entremos ahí vamos a tener que pagar un euro Tía, lo que están dando gratis ¿El qué? Red Bulls son gratis ¡Festivales en Bilbao, muy bien! Sea en julio o sea en donde sea Porque cualquier festival A estas fechas en España sería horrible Pero aquí si están, perfecto Pokémon Go en iPhone mal Ha conseguido el Pokémon Todavía no ¿Sí? ¿No? ¿Entre que estoy mala? Porque estoy mala y me estoy tomando iobrofeno Y tengo mocos en la garganta Y yo creo que un poco de fiebre Y las pintas que yo ponga con esto Con esto me parece una drogadista Hello, it's me once again With Candela Fashion Week Show Estamos en el Mercadona Y... Y... Mira, presentame gorra Esa gorra nos la han prestado en el Burger King Un amigo nuestro Se llama Eneko Eneko Y ahora nos vamos yendo ya para el monte de Zurragas Verdas Porque vamos a ver years and years y a todos Porque ya va a empezar el bebé Kajal I'm so excited And I just can hide Y... No sé qué más decir, la verdad Me he puesto pantalones cortos y se me ven los pelos de las piernas Y me he bajado el Pokémon Go Y ya he capturado muchos Pokémons Y bueno Y estoy deseando capturar muchos más Coño, que nos tocamos con Pablo Si es que... Siempre igual Adiós Estamos... Ya, ya, ya Los demás estaban ahí ¿Eso es un escenario? Perdón Si estamos aquí ya Vale Pues eso Pues nada Aquí ya empieza Estamos aquí Hemos venido ¡Estamos aquí! Hemos venido a years and years Pero antes estaba Little Scream Y los hemos visto ya Mirad un cachito Underbarr Un cachito de Little Scream Y aquí estamos esperando ahora una horita En segunda fila Va a ver a Oli y a Alexander Vamos a hacer un experimento Pablo Oli y a Alexander Me he dado un algo Y es el mi amigo francés ¿Qué? ¿Es el Tommy? ¿Ah sí? Esa es mi amiga Itchy ¿Mi amiga? Yeah ¿Es la equipeique? ¡Oh Dios, me ha hecho un mechito! ¡Atas y Nora! ¡Oh Dios, me ha hecho un tío! ¡Ahora de ir a la pedenника! ¿Qué piensas? Y ya ¡Suscríbete! 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 ¿Qué estamos haciendo? Mira, la única razón por la que vuelve a quedar... Artarnos de la vida Estamos en... M83 Y se cae todo el mundo muero M8 Arras M18 M8 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 ¡Gracias! 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 Dios, mira cómo se ve... ¡Hala! Y en cámara se ve más todavía, eh, que en la vida real ¡Ay, que me pillan! No se ve nada, o sea, eso está cerca ¡Qué guay! Bueno, que nos estamos yendo, vamos a aplicar un poquito todo Está lloviznando, ¿cómo se dice? La lluvia está que... que parece que no moja, pero... No moja, no moja, pues eso Eh, vamos a contar un poco Eh... Antes, lo que quería decir yo antes del concierto de Arkade Fire Eh... Arkade Fire Y, eh, que es en el M83, que mal olía, o sea... Teníamos dos delante, yo creo que han estado dos conciertos tirándose pedo Pero de verdad Sí, 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 peyéndose olía a pedo ¿De verdad? Eh, en el M83 ¡Sí! Ha sido increíble, increíble Yo no sé cómo han durado tanto, y no paraban Era, creo que era una de las Asians Hombre, claro Pero vamos a ser al horror Es que un peo tras otro, yo no he contado más Y lo busqué más, ¿qué más ha pasado? ¿Qué más ha pasado? Ah, es que han venido dos Asians otra vez, porque es que vamos, son... La raza de la... Dos Asians Y han ido a atacar Y han ido a atacar Es verdad A Fran y a Javi Y Javi y Fran se han girado en plan Y yo, ¿qué pasa? Y los asian en plan Bueno, hablando en Asia Te gusta que ya al final del concierto Y yo Y yo Ha llorado Ichi Ah, vale, es que parecía que había llorado la señora Y había una señora colombiana Que venía a Barcelona Con sus sobrinos canadienses Es que nos ha contado todo Que era Tomaja Y la señora Sí, sí, venga, le hacemos un hueco Y tu amiga al cabello Y no sé qué Y la señora Tomaja Y Ichi, que no podía pasar Y ha estado hasta que No sé, ha estado como una hora Intentando pasar Y al final Ha conseguido pasar Ha llegado a nosotras Y se ha puesto a llorar Y nosotros, ¿qué te pasa? Y dice Es que hay gente muy mala Y luego gente muy buena Y no sé qué Y me ha dado mucha pena No me ha dicho nada de eso Algo así ha dicho Y no ha dicho Ichi, porque ha llorado Ven aquí Didi, ¿por qué? ¿Qué te ha pasado? Voy a Alexander el mejor Que creí que no me van a dejar pasar Y estaba ya a dos metros Pero vamos, estaba a tres metros, no más Que creí que no iba a poder pasar por tres metros Y había unas chavalas que me estaban diciendo No, si nosotros te dejamos pasar No sé, es que hay gente sentada Y cuando Cuando se han levantado Y se han dicho Dejadla pasar No sé qué Me empujan pa'lante Me emociono Se emocionada, pobre Y que más Y luego el conciertito El conciertito Cuéntalo tú No, no, no Yo no estoy pa' contar conciertes Increíble Sin palabras Increíble Amazing Wonderful Hilarious Es que ya no me sé más adjetivos en inglés Wonderful Impresionante Cool Nice Full of emotions Hola Y nos volvemos a Y hoy está Pablo poniendo el culo en pompas Que no se puede sacar de casa Y nos volvemos con esta niebla A casa No sé si está viendo cosas aquí Uhhh Madre mía Si yo creo que ni se me veía No se me veía a mí ¿Qué? Despide Buenas noches y con todos ustedes Hasta mañana No no Gracias.